Hey, ¿qué más? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy en este video vamos a hablar de un problema muy particular que muchas veces cometemos ya que desconocemos que tenemos que cambiar esta parte de nuestra bicicleta. Hoy en sí les voy a hablar de cómo saber en qué momento cambiar nuestra cadena ya que si no llegamos a cambiar nuestra cadena en el momento oportuno o correcto nos vamos a dar cuenta que un arreglo que pudo haber costado 25 dólares, 50 dólares nos va a terminar costando más de 100 dólares a causa de un desconocimiento de no saber el momento indicado de cómo o cuándo cambiar la cadena. Y es que es muy simple saber cuándo vamos a cambiar la cadena ya que en tiendas podemos encontrar ciertos medidores que o podemos comprar para tenerlos en casa o podemos ir en cualquier momento a cualquier tienda de bicicletas para que nos hagan el favor para que podamos probar nuestra cadena y verificar que todavía estamos a tiempo para no hacer un mayor daño. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que vamos a encontrar diferentes medidores, en la tienda utilizamos diferentes. Podemos encontrar el famoso Depart Tool, ya está un poco usado como lo podemos ver. Podemos encontrar otro Depart Tool un poco más antiguo que se ve así o podemos encontrar el famoso que ya hemos visto allá afuera que se ve más así. En sí, cualquiera de estos indicadores nos van a ayudar. Yo, si me preguntan, prefiero este. Tienen de ser un poco mejor, un poco más a la segura, ya que con este siempre, pues nunca falla en sí. Nos vamos a dar cuenta que en todos vamos a encontrar diferentes números. Vemos un 0, un 0.5, un 0.75, un 1, dependiendo de cuándo nos movemos. En este vemos más como porcentajes, un 50%, un 75%, y aquí en este vemos más como números, un del 0 al 8, si no me equivoco, del 0 al 9, en sí vamos viendo números cuando vamos girando la perilla. En sí, todos estos funcionan muy bien. Como yo les digo, les voy a explicar cómo funciona en su mayoría este, pero cualquiera de estos debería de funcionar perfectamente. En sí, como podemos ver, ya tenemos nuestra bicicleta de este lado, y básicamente lo que vamos a hacer, por lo menos con este, es que vamos a situarlo en el 0 de este lado. Vamos a introducir la herramienta en la cadena, vamos a girarla, y mirar cuál es su máximo número, el que llega, sin oprimir demasiado. Se los voy a mostrar de nuevo en la otra cámara. Y es que, como ya lo dije, tomamos el medidor, lo colocamos en 0, lo colocamos en nuestra cadena, que encaje fácilmente, ahí podemos ver, y vamos a moverlo, sin oprimir demasiado, hasta donde llegue. Entonces, sin oprimir demasiado, nos damos cuenta que llegó a 0.75. Ya en un segundo les voy a hablar de estos números, pero vamos a probar las otras. En sí, esta igual también es muy sencilla para probar. En esta, como pueden ver, tenemos un soporte de este lado, el cual es el número 1, el que va primero. De otro lado nos encontramos con el 75, el 50 y el OK. Entonces, lo que vamos a hacer es enganchar de este lado, lo vamos a colocar exactamente de este lado, y como nos damos cuenta, ya enganchado de este lado, y puesto el otro, nos marca alrededor de un 50, yo diría casi de un 0.75, porque no llega a entrar completamente. Y ya con esta, que pues para mí creo yo que muchas veces es la más confusa, la más complicada, nos volvemos a situar en el número 0, como ya les dije, nos volvemos a situar en el número 0. De aquí la colocamos en nuestra cadena, y ya estando en la cadena, vamos a querer girar la perilla para ver hasta dónde llega. Entonces podemos girarla para cualquier lado, y nos da que ese es su máximo. Revisamos el número, y nos marca que se encuentra en un 3, podría decirse. Y es que si nos ponemos a analizar que en cada herramienta nos va a dar un máximo, digamos este nos dice que ya un 3 está casi, podríamos decirlos en porcentajes, ya un 90% de uso antes de cambiarla. Este al igual nos da entre, no nos da un 0.5 perfecto, sino un poco más. En sí ya cada vez estamos más cerca de cambiarla. Y este por sí nos da un 0.75, que por obvias razones yo la cambiaría inmediatamente. Ya que me refiero con esto, y es que probablemente aquí ya se borró, pero estoy dejando una imagen de cómo se de nuevo, en donde nos dicen que un 0.5 en algunas velocidades, dependiendo de la compañía o del tipo de cadena que tenemos, en un 11 o 12 velocidades, en un 0.5 muchas veces ya te están recomendando cambiar tu cadena. En un 0.75 es sí o sí, cambia tu cadena, por favor. Por favor, necesitas una nueva antes de dañar otros componentes del sistema. Y si llega a llegar a un 1.0 o más, significa que no solamente tienes que cambiar tu cadena, sino que también tienes que cambiar otras partes de tu sistema de cambios, como lo puede ser el cassette. ¿Y a qué se debe esto? Y es que como nos damos cuenta, hay un crecimiento, un alargamiento de la cadena, no solamente de forma horizontal, se podría decir, sino de forma lateral, también hay un crecimiento, lo cual al tanto uso de esta cadena y deformación, va a comenzar a deformar otras partes de nuestro sistema de cambios, en donde va a deformar o desgastar nuestro cassette, en donde los dientes del cassette ya no van a ser perfectos, y el día de mañana que coloquemos una nueva cadena, no van a encajar de forma perfecta, sino que van a comenzar a saltarse. Entonces, cuando tú pones a dar pedaleos, te vas a dar cuenta que va a saltar, y vas a decir, ok, creo que también necesito cambiar el cassette, y no es que siempre tengas que cambiar el cassette, cada vez que cambiamos la cadena, sino que muchas veces cuando nos excedemos en su uso, es cuando nos damos cuenta que lastimosamente nos pasamos del rango, necesitamos cambiar el cassette. ¿Y qué es lo que pasa? No solamente muchas veces tenemos que cambiar el cassette, me ha pasado muchas veces que coloco la nueva cadena, salgo a probarlo, ok, está saltando, le cambio el cassette, salgo a probarlo, sigue saltando, y digo, ok, algo hice mal, ¿no? Y cuando voy a ver, se le hizo el cambio tan tarde, que no solamente fue el cassette, sino también los platos de adelante, que se desgastaron hasta el punto que tocó cambiar totalmente el sistema. Y pasamos de un arreglo de 25 dólares, a un arreglo de 150 dólares, que el cliente, estoy seguro, que probablemente ni entienda lo que sucedió, y es un dolor de cabeza, ya que solamente iba por un tune-up. Como les digo, dependiendo de su estilo de bicicleta, entre mayor velocidad o mejor sea la bicicleta, muchas veces se recomienda inclusive en el 0.5, lo más importante es preguntar en tu tienda de bicicletas, o analizar en la página de internet de la marca que estás utilizando, para ver cuál es la recomendación. Con esta herramienta, ya que muchas veces esta es la herramienta más utilizada allá afuera en el mercado, si tienes bicicletas de pronto de 6, 7, 8, 9, hasta 10 velocidades, un 0.75 es perfecto para cambiarla, si llega a 1.0 hay una gran opción de que tengas que cambiar el cassette y los platos, lo mejor siempre es colocado en una cadena y seguirá a probarlo. Así como pueden ver, si me preguntan, esta bicicleta que es de 12 velocidades, yo le cambiaría la cadena inmediatamente, para que no ocurran mayores errores a futuro, y así simplemente salir a montar bicicleta 100% seguro, sabiendo que nunca nada malo le va a pasar. Muchas veces me preguntan también, ¿sabes que de pronto no tengo esta herramienta y un número me funcionaría más? ¿Y a qué me refiero con esto? Es que yo todos los días o todas las semanas salgo a montar 100 kilómetros, de pronto si tú me dices un número, me da una mejor idea. Claro que sí, años anteriores, hace 10 años, podríamos decir que una cadena tenía una vía de uso de 1.500 kilómetros, se podría decir, pero nos hemos dado cuenta que a través de los años, primero, como ya lo dije, no solamente se elongan o crecen de forma horizontal, sino que también de forma lateral crecen, y muchas veces con herramientas como la que les mostré, que es esta de acá, no suelo recomendarla mucho, porque en sí no me está haciendo ninguna medición lateral, creo yo, sino que solamente es una medición de longitud horizontal, en cambio creo yo que esta te mejora un poco, o es un poco más acertada en ambas mediciones, como lo dije, yo no soy experto, díganme en los comentarios cuál de ustedes prefieren, o cuál de ustedes, dos ustedes han utilizado, pero me he dado cuenta que esta, en velocidades muy buenas, un 0.5 es muy recomendado, un 0.75 en velocidades no tan buenas, o sistemas no tan caros, tiende a ser la mejor opción, pero en sí, como les digo, no hay un número perfecto, 1.500 kilómetros ya no es un número perfecto, ya que depende de tu peso, de cómo utilices la cadena, si lubricas la cadena le puedes dar un mayor tiempo de vida, si también tienes una e-bike, puede que dure mucho menos, si donde tú vives solamente estás en plato grande, escalando todo el tiempo, no relajas la cadena, la cruzas todo el tiempo, puede que solamente dure 1.000 kilómetros, como si de pronto, si tienes un buen quibeado, si le eches aceite, si todos los días sales a montar, haces buenos cambios, puede que dure hasta 5.000 kilómetros, así que todo depende del estilo de ciclismo, que tú estás haciendo allá afuera, por eso siempre te invito a que, o compres algo así, acá les dejo en la página web, uno que encontré, a un muy buen precio, por debajo de los 10 dólares, o ve a tu tienda favorita de bicicletas, y pides el favor de que te midan la cadena, no te deberían de cuidar por esto, toma menos de 5 segundos, para estar pendiente de ir analizando, cada cuánto tiempo tienes que cambiarla, y muchas veces, después de conocerte a ti mismo, te das cuenta, que entre más utilices la cadena, y siempre compres el mismo estilo de cadena, y siempre la lubriques, vas a de pronto llegar a un rango mayor, en donde vas a decir, cada 3.000 kilómetros, yo tengo que cambiar la mía, y así en un futuro, te ahorrarás mucho más dinero allá afuera, cuéntenme, ¿ya sabían de esta herramienta? ¿Sabían que utilizábamos esta herramienta, todos los días en una tienda, en un taller, para saber si es necesario hacer el cambio, y muchas veces, solamente con el simple número, te puedo decir directamente, oye, hay una gran posibilidad, de que cambies el cassette, al igual también, si eres de las personas, que no hace nunca cambios, en tu bicicleta, puede que te des cuenta, que solamente un piñón, es el que está dañado, el más chico, el más grande, y lastimosamente, por lo menos yo recomiendo, cambiar toda la pacha, todo el cassette, ya que al final, queremos un sistema totalmente nuevo, que funcione completamente, sincronizado con la nueva cadena, así que siempre es muy importante, hacerle un buen servicio, y estar pendientes, de los cambios, que tenemos que hacerle, a nuestra bicicleta, si te gustó el video, no olvides darle like, y nos vemos en un próximo, bye. Bye.